Bendiciones amigas y amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo jueves 8 de junio de 2017 con la influencia Sol en Géminis. Así de simple, así de sencillo, jueves 8 de junio de 2017, comenzando por Aries, marcado por la esperanza, el mago y la sota de copa. Así de simple, así de sencillo, ¿ok? Se está hablando para Aries de que es buen tiempo para armar el rompecabezas, ¿no? El día de hoy, de limpiar lo que haya que limpiar y organizar, ¿ok? Toda esa pureza y toda esa limpieza te la traen estas aguas cristalinas que te traen la carta de la esperanza. La limpieza y la magia de la renovación te la trae esta bella carta del mago. Y se está hablando, Aries, para ti de una gran capacidad emocional, un gran corazón, eso te lo da la sota de copa. Ahora, Tauro, 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 el labrador, Tauro, esto es un 7 de oro, Tauro, y un caballo de copa. Se está hablando para ti, Tauro, de grandes controversias, situaciones que son controversiales para ti, que te causan enigma. Pero aún en medio de todo ese enigma y toda esa controversia, tienes el ímpetu para avanzar, ese ímpetu te lo trae el caballo de copas que ves en pantalla. Y, por supuesto, un 7 de oro y un labrador, porque en medio de las controversias que te trae la carta del labrador, avanzas con un 7 de oro, es decir, resuelves con un 7 de oro. Géminis, hierofante, Géminis, 3 de oro, Géminis, esto es un 10 de copa, Géminis. Se está hablando Géminis, día de conversaciones, día de brindis, día de salir a la piscina a un club social con los amigos, día para bailar. Esos brindis te los trae el 10 de copa, aunque, aunque, aunque no significa que tú salgas, que brindes, que bailes, te sientas bien. Son cosas que hace simplemente por cumplir con el compromiso, eso te lo da el 3 de oro, porque podrás estar algo desanimado y eso te lo marca la carta del hierofante, Géminis. Géminis, cáncer, 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 el arte, cáncer, el haz de basto, cáncer, tos de copa. Cáncer, cáncer, se está hablando para ti de triunfo, de victoria, de volar, volar como ave, volar como ave que te lo certifican estas bellas alas del arte, ¿ok? Y ese ímpetu, y ese deseo de levantarte te lo trae esta mano celestial de las de basto que ves en pantalla, alas como las que te trae el 2 de copa para ti, cáncer, te felicito. Leo, recapacitación, 10 de espada, y el diablo, está fuerte, Leo. Tornados, torbellinos, dificultades, personas que intentan desgarrarte, como que si fueran gatos desgarrando tu vestidura, personas que intentan encadenarte, esas cadenas te las trae las cadenas que ves aquí del diablo, los que te desgarran te los trae el 10 de espada, pero por encima de todo eso, aprovecha el mediodía, eso lo dice la recapacitación, para comer con aquellas personas que sean un punto de apoyo para ti en tu vida. Virgo, juicio final, 6 de basto, Virgo, 4 de espada. Escúchame lo siguiente, Virgo, escúchame lo que te voy a decir. Paciencia, serenidad, ves que todo se derrumba, se cae en tu entorno, ese derrumbarse en tu entorno te lo trae el juicio, una carta ruda, golpes de la vida innecesarios que recibe de gente desconocida, de gente inesperada, situaciones conflictivas, inesperadas, te lo trae el 6 de basto. Y en medio de todo eso, Virgo, debes de permanecer en calma y serenidad, como te lo muestra el 4 de espada que estás viendo en pantalla. No me quiero despedir, amigas, amigos, sin traerles un mensaje bonito, gana Satoshi, gana Satoshi, es importante, es importante, ¿por qué? Porque es parte de lo que se ha denominado la criptomoneda, los bitcoins, que ya un bitcoin vale más de 2.000 dólares, así que si usted quiere tener en su bolsillo más de 2.000 dólares, vamos entonces a qué, a comenzar a ganar Satoshi, y le sale hoy la carta de la constancia, la carta de la constancia. ¿Qué les parece? Porque definitivamente, les voy a dejar un vínculo para que puedan comenzar a ganar esos Satoshi que tanto requieren para su vida, para que pueda ser un ahorro adicional, y los lleven a sus billeteras de bitcoin. Bien, recuerden que estoy cada día para apoyarlos de este www. 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 www.